¡Au! ¿Estás bien? Bueno, no tan mal. Gracias. ¡Qué buen ejemplo de empatía! ¿Qué es empatía, profe? Empatía es ponerse en los zapatos del otro. Por ejemplo, en tu emprendimiento, es comprender la necesidad de tu cliente para ofrecerle un buen servicio o producto. Para ello, en este video veremos tres aspectos clave. Problema, entrevista y mapa de empatía. Para empatizar necesitamos entender el problema. Por ejemplo, vi que Carlos se cayó y supuse que le estaba doliendo. Por eso corría ayudarlo. Nuestros clientes tienen varios problemas. Nuestro país tiene varios problemas. Para solucionarlos, tenemos que abrir el corazón, los ojos y los oídos. Antes de resolverlos, analícenlos. Que esos problemas se vuelvan suyos. Si les afecta, se les será más fácil imaginar soluciones. Una entrevista es una conversación que sigue una guía de preguntas. Antes de entrevistar, preparen bien esa guía. ¿Para qué van a entrevistar? ¿Cómo me aseguro de recoger varios problemas? ¿Cómo recordar todo lo que me dice? ¿Dónde vamos a entrevistar? ¿Con quién vamos a ir? Durante la entrevista, a tu entrevistado, cuéntale para qué es la entrevista. Es importante que los entrevistados o las entrevistadas sean diferentes. Asegúrate que alguien más tome notas. Que la persona que te acompañe siempre esté cerca. Antes de empezar, que la persona que vas a entrevistar esté de acuerdo y dé su autorización por escrito. Luego de la entrevista, resuman sus ideas clave. El mapa de la empatía es una superherramienta para organizar la información de tu público objetivo. Para usarlo bien, te recomendamos revisarlo y llenar sus secciones. Acá pon lo que el usuario o la usuaria está diciendo frente al problema. Acá, lo que puede estar pensando. Acá, cómo se comporta. Y acá, cómo crees que se siente. Para innovar, necesitas conocer a tu público y reconocer sus necesidades. Cierto, la base de todo está en empatizar. Estamos en la fase de creación. En los siguientes videos definiremos un reto. Co-crearemos y validaremos prototipos. ¿Proto qué? No se lo pierdan.